Buenas tardes. Buenas, Orlando. Estoy esperándonos un momentico para que se une un invitado que tengo acá. Le pido que compartan, le pido que compartan los que están acá. Estoy esperando por un invitado que estoy tratando de hacerles desde tempranas horas de la tarde, pero se nos ha dificultado un poquito. Así es que estamos listos. Solo estoy esperando porque se me une una a la persona a la que tengo invitada para que converse con nosotros un ratico de algo muy importante. Muy importante. Le pido a los que están acá que compartan. Buenas tardes, Dennis Leidy, Licea. Compartan, por favor. Vamos a esperar un ratito hasta que se nos una la persona que debe entrar con nosotros acá a conversar un rato. De algo muy importante, señores. Espero que se nos una. Una. Denos un ratito. Denos un ratito y vayan compartiendo, por favor. Déjame ver si entra si entra la persona que espero. Está dentro de Cuba y no es una persona con mucha tecnología, pero esperemos que logre entrar acá con nosotros. Les tengo una denuncia desde Cuba, señores. Entonces, por favor, déjame ver si entra la persona que está esperando acá. Les pido a que compartan, por favor. Porque si la persona no entra, bueno, pues entonces tendré que hacerlo yo sola, pero me gustaría que escucharan los testimonios por parte de la persona que es realmente perjudicada y la persona que trae la denuncia. Espero que logre conectarse. Entrar a la directa. Estoy tratando de que entre, no logro. No logro, no logro verlo. Primero, segundo, ya entrará. Buenas tardes a todos los que están acá, señores. Para los que están incorporando acá a la directa, les pido que compartan y les agradezco también por la paciencia. Estoy esperando que alguien de Cuba se conecte y parece que está teniendo algunos problemas. Esperemos que logre entrar. Si no entra la persona, bueno, tendré que hacer la denuncia yo porque esto estamos tratando de hacerlo desde tempranas horas de la tarde y no hemos logrado que se incorpore a la directa acá conmigo. Así es que, bueno, mientras esta persona se conecta, vamos a empezar porque al parecer quizás no logra la forma de aceptar la invitación que le mandé o quizás solicitarme una, es una familia. Bueno, vamos a empezar. Este es un caso que no lleva un año o dos años como algunos de los integrantes de las manifestaciones del 11 de julio. Estamos hablando de una familia, la familia Miranda Leiva, que lleva años de sufrimiento, de represión, de encarcelamiento. Han sido declarados incluso como presos de conciencia desde el año 1917. Han sido también presos políticos, han sido prácticamente arrestados muchísimas veces al año. Esta familia, vamos a empezar por el principio porque yo sé que muchas personas quizás conozcan esta familia, pero quizás no tengan los detalles de cómo empezó todo. Esta familia ha sido una familia muy frontal desde muchísimos años, que ha sufrido además intentos de asesinato. Y esta es la razón por la cual ellos decidieron alejarse de su vivienda principal, de su residencia principal en la ciudad de Holguín, en un intento de, vamos a decir, homicidio, donde intentaron quemarlos dentro de la casa. Desde aquel entonces ellos se salieron de su casa y han estado prácticamente de vagabundos de un lugar para otro y se encuentran desde hace aproximadamente un par de años en un albergue estatal. Durante esta estancia en este albergue estatal, por supuesto que ellos han continuado con su denuncia, con su activismo frontal en contra de la dictadura y por esto han sido víctimas de arrestos, asesinatos, incluso golpes a sus menores de edad. Esta es una familia que consta de dos niños pequeños, bueno, son niños menores de edad, que son los hijos de Ada Iris Miranda Leyva. También está su hermana gemela, Ana Iris Miranda Leyva. Está el hermano mayor, que es Fidel Manuel, se me olvidó el primer apellido, el segundo apellido Leyva. Y su mamá, Maidolis Leyva. Además de sus mascotas, que son cuatro perritos. Durante todo este tiempo que ellos han estado en el albergue, han continuado no solamente la labor de denuncia por su derecho a vivienda, el cual les ha provocado todo tipo de amenazas, represiones. Además, han continuado con su activismo pidiendo cada día por la libertad de los presos políticos. Desde hace exactamente siete días han estado con una denuncia constante en el albergue, donde ellos tienen, por eso es que quería que quizás ellos se conectaran también. Pero bueno, pueden ir a mi perfil y pueden también ver muchas de las denuncias que yo también he compartido en mi perfil, donde ellos tienen carteles, bueno, podemos decirles como la entrada de este albergue, donde ellos tienen libertad para los presos políticos, Cuba terrorista, todo tipo de denuncias visuales con carteles. Y por supuesto que esto les ha traído nuevamente más represión, amenazas. En el día de hoy le mandaron prácticamente un acto de repudio individual por un hombre que durante su acto de repudio, que fue en las afueras del albergue, donde no pudo entrar porque tenía candado, agradecemos a todos los santos y demás que tenía candado, porque este hombre además siempre está armado con cuchillos y los amenazó de muerte. Además los amenazó con venir con más personas para igual continuar este acto de repudio y amenazas y muchísimas cosas más. También están preparando un tipo de, no sé, qué tipo de manifestación donde piensan traer a estudiantes de politécnico que supuestamente son menores de edad, pero están ahí más o menos en el límite que si son menores de edad o no. Esto es algo muy peligroso porque si estos menores de edad participan en un acto de repudio contra estas familias, no se vería como represores normales que son adultos, se vería prácticamente como niños o menores de edad participando en un acto de violencia, cualquier tipo de respuesta por parte de estas familias. A estos niños entonces se vería como que ellos están abusando de niños, pero estos niños, supuestamente niños, porque en el politécnico pueden ser que sean aproximadamente unos 17 años, pueden ser que sean menores de edad, pero al mismo tiempo son personas casi que adultos que saben lo que están haciendo. Y sería algo muy desafortunado que utilicen a estudiantes para agredir y reprimir a esta familia. En el día de hoy, ellos han estado esperando todo el tiempo porque ellos están prácticamente convencidos de que van a venir a este acto de repudio y ellos por supuesto que temen por su vida porque ya han sido amenazados muchísimas veces. Y en este caso, que es muy peculiar con este grupo de estudiantes, bueno pues, como es lógico, ellos no se van a dejar golpear. Me imagino que la defensa propia disculpe la redundancia apropiada y es algo que podría tener consecuencias demasiado, bueno, desafortunadas. Yo me he mantenido en contacto con ellos desde que empezaron, bueno, periódicamente, pero desde que empezaron estas protestas, esta manifestación desde hace siete días, que están además en huelga de hambre, me he mantenido en contacto con ellos y siguiendo el caso, las cosas se agravan aún más cada día. Ellos están convencidos de que ellos van a recibir un castigo muy severo y es por eso que les pido a ustedes que compartan, que denuncien, que les ayudemos a protegerlos también porque es su vida la que peligra. Además de que ha sido una familia, yo particularmente los admiro increíblemente, nunca han dejado de pronunciarse, de denunciar a la dictadura, de denunciar a la represión, de llamar a la dictadura por lo que es una dictadura terrorista y además por su situación también que ha sido un intento de asesinato incluso y con amenazas diarias. Aún espero porque aquí tengo quizás, a ver si, oh, aquí está, aquí está. Déjame ver si logro entrar a Fidel Manuel en estos momentos. Espero que esté, que esté aquí. Tenemos a Fidel. Buenas tardes. A Daíri o a Daíri, ¿qué tal? O aquí tenemos a las dos femenas. Me encanta muchísimo de que pueda participar aquí en la dirección porque prácticamente cada día empezamos a la zona y están quedando un preámbulo de las cosas que habían sucedido porque no sabía que si iban a lograr comprar a la dirección. Solamente, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, por participar acá y, bueno, aquí estamos para ayudarlos en nuestra defensa, para ayudarlos a proteger su vida también, que, como había dicho aquí anteriormente, a los que nos están acompañando, peligraba muchísimo. Adelante, a Daíri o a Daíri. Disculpe, porque yo prácticamente no las puedo explicar porque se parecen muchísimo. Bueno, nosotros estamos en este momento en una grave situación de peligro. Toda la familia Miranda y Eva, para el que no nos conoce, queremos presentarnos. Somos una familia de expresos políticos cubanos, por dos ocasiones, exprisioneros de conciencia y con medidas cautelares emitidas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, el 26 de septiembre de 2020, sufrimos un acto de terror, un terrorismo de Estado, por parte de la dictadura comunista cubana y en la calle Libertad, en el corazón de la ciudad de Holguín, donde allí, turbas comunistas, dirigidas por órganos represivos, asesinos y genocidas, de la seguridad de Estado, nos hizo un acto vandálico, donde las turbas comunistas allanaron nuestra vivienda, también pretendían, le pegaron fuego a la cocina, tuvieron que pagarla, porque es una casa antigua, casi 30 metros, entonces, ellos pretendían, ellos querían, quemarnos vivos. Nosotros nos salvamos, ya que pudimos subirnos a la placa de la vecina al lado, que Gloria Estella falleció, también se encontraba con nosotros una anciana, que no tuvieron en cuenta, de 74 años de edad, dos menores de edad, porque nuestra familia está compuerta por un núcleo de cuatro personas, y cuatro adultos, y dos menores. Entonces nosotros, como nuestra vida corre grave peligro de muerte, allí en donde vivíamos, en la calle Libertad, y eso lo hicieron turbas castristas, dirigidas por el órgano represivo de la seguridad de Estado, pues allí nosotros estuvimos, tuvimos que abandonar nuestra casa, y irnos para el obispado de Holguín, para pedir una petición de auxilio, donde se nos fue negada. Nosotros estuvimos, casi un año, en Jibara, después retornamos para acá, y el infame Poder Popular Municipal de Holguín, quien, quien, es el intendente, quien representa, el infame Poder Popular Municipal de Holguín, el intendente Junior Torres Almaguer, con un documento, que mi mamá tiene por escrito, que en un trato justo, le van a cambiar la casa, en el mismo centro de la ciudad de Holguín, pero en otra parte. Este intendente Junior Torres Almaguer, se niega ahora a cambiar la vivienda, entonces nosotros nos encontrábamos en la calle, y el Poder Popular nos trajo para aquí, para este albergue estatal de Azcuba, situado en la calle Cristino Naranjo, entre 4 y 6 reparto Ciudad Jardín. Nosotros hace en total dos años, y ya va a ser casi diez meses, que estamos desplazados, sin hogar, errantes, porque esto no es vida para aquí, para allá. Entonces nosotros, fuimos en varias ocasiones, al Poder Popular Municipal, y solicitamos pacíficamente allí, haciendo uso de nuestros derechos ciudadanos, porque estamos hacinados, hacinados en un cuarto, en un cuarto pequeño, seis personas, y dos perritos, donde no tiene ventana ese cuarto, y nada más, es un cuarto y un baño, y en el baño, una pequeña ventana, donde mi mamá tiene que elaborar, todos los alimentos, con la balita, y con carbón. Mi mamá tiene un esposo pulmonar, desde el 2012, un efisema pulmonar, con una cardiopatía quémica, entonces, que no lo digo yo, lo tiene mi mamá su historia clínica, por la cardióloga, que ella se atiende, en el hospital clínico quirúrgico, en cardiología, entonces, mi mamá le hace daño, ese humo, el niño es asmático, nosotros lo estamos asfixiando vivo, en ese cuarto, nosotros, que somos seis personas, cuatro adultos, y dos niños, entonces, nosotros ya no, esta situación es insostenible, nosotros en varias ocasiones, fuimos al Poder Popular, y allí se lo hicimos saber, por escrito, días antes de esta protesta, ya que nosotros solicitamos, otra habitación, que se nos prestara aquí, en este albergue estatal, de Azcuba, un albergue estatal, que es muy grande, con varias habitaciones, pero que nosotros estamos asinados, nuestra familia Miranda Leiva, ellos saben de esta protesta, que nosotros íbamos a realizar, porque lo dejamos por escrito, y ellos dijeron, que Junior Torres Almaguer, que nosotros hiciéramos, lo que nos diera la gana, bueno, pues si él, que supuestamente, tiene la autoridad, en el municipio de Holguín, pues entonces nosotros, no hicimos lo que nos dio la gana, fue la única opción, ellos nos obligaron, a hacer esta protesta, porque aquí, esta familia, nos encontrábamos solas, con el custodio, y para aquí enviaron, que todavía no han llegado, porque, este albergue estatal de Azcuba, está en paro, está paralizado, retiraron los trabajadores, desde que nosotros, comenzamos hace siete días, la protesta esta, con diferentes carteles, no sé si se, si se ve bien, la mayoría de ellos, han estado en la entrada del albergue, si, algunos de los trabajadores, de aquí, de este albergue estatal de Azcuba, como mencionar algunos, Alberto Barrio, que es del núcleo, del infame PSC terrorista, de aquí, del albergue, Marta Beatriz Cruz García, que ella es la, de la directora, de la CNSA, de este albergue, Azcuba, que dicho sea de paso, una mujer, que no tiene en cuenta, que nuestra grave situación, que nos hace actos de repudio, constantemente, a nuestra familia, que le ha entregado palos, a los trabajadores, para que nos, nos agolpen a nosotros, pero esta señora, con su doble moral, tiene, su hijo infiltrado, que es un agente, de la seguridad del estado, cubana, infiltrado, en la, en los Estados Unidos, en la Florida, si, lo tengo que decir, porque, lamentablemente, en la tierra de la libertad, estos represores, no deberían de llegar, ni disfrutar, de la ansiada libertad, por la que nosotros, el pueblo cubano, está luchando, los activistas de derechos humanos, estamos dando nuestra vida, por la libertad, volvemos al tema, y disculpen, que nos desviamos, ¿por qué no hablamos también, del, del último episodio, en que ustedes, intentaron viajar, a La Habana, para hacer, la petición, de la vivienda, y, la libertad, de los presos políticos, que fueron arrestados, hace un par de semanas, unas tres o cuatro semanas, aproximadamente, ¿no? ¿Te das bien? Sí, 27, 27, 27, 27, bueno, el día, 27, del mes pasado, del mes pasado, de abril, sí, del 2023, nosotros, como vimos, que no hay respuesta, ni solución, ni hay cambio, para la vivienda, entonces, nosotros, nos dirigíamos, para la Asamblea Nacional, del Poder Popular, y varias instituciones, para exigir, el cambio, de la vivienda, nos dirigíamos, a Dairi, y, mi hermano, Fidel Manuel, y quien habla, Dairi, y ni siquiera, la seguridad del Estado, nos dejó, que comprarme el ticket, en la lista espera, a la una y media, de la mañana, fuimos brutalmente, detenidos, para instrucción penal, estuvimos allí, 96 horas, y se nos detuvo, arbitrariamente, por un supuesto, una supuesta sospecha, que nosotros, íbamos para La Habana, para sabotear, el primero de mayo, bueno, allí, nos liberaron, a las dos de la mañana, que estábamos plantados, en huelga de hambre, tardamos cinco horas, en llegar aquí, a este albergue, de Ciudad Jardín, porque, en todo el camino, andábamos sin agua, pero nos sentíamos, muy mal, muy débil, a las dos de la mañana, y llegamos aquí, casi a las siete de la mañana, sin poder, allí, sufrimos, amenazas de muerte, golpistas, por parte del teniente coronel, que está al frente, de la unidad, de delitos comunes, dirigido, por el de, por el que está al frente, de la unidad de delitos, contra la seguridad de estado, los dos, son dos tenientes coroneles, el primero, se llama Ramón Parra Batista, y este, que golpeó a mi hermana, es un teniente coronel, que se desconoce su nombre, pero tiene un alias, como Beysen, este tiró, a mi hermana, de una litera, de cemento, corroñosa, sin colchón, para abajo, y la quería matar, este señor, es muy violento, en el dos mil veintiuno, yo reclamando el derecho, a un colchón, que se me, se me dio, todo entripado en agua, y yo lo lancé en infección, pues él me dio, varios golpes, que me quiso matar, hasta con, con un victorín, para picarme el cuello, yo denuncié, me dirigí, ahora en estos días, a la Fiscalía Militar, región territorial, y allí el, el teniente, Fiscal Militar, del territorio, que estaba de guardia, ese día, Samuel Infante, recogió un escrito, de denuncia, donde nosotros, responsabilizamos, por nuestras vidas, al delegado, al Menín, a la seguridad, del Estado, y a todas estas personas, que al órgano, de intrusión, al órgano represivo, de intrusión penal, por nuestras vidas, y a la Fiscalía Militar, Ana Iris, vale también mencionar, el abuso físico, que los dos menores, de edad, han recibido también, porque los menores de edad, también han recibido, golpes, por parte de la seguridad, del Estado, no debemos dejar, sin mencionar, cada vez que nos detienen, nuestra familia, pues la seguridad, está en saña, y con gran violencia, nos detienen, nuestros dos muchachos, Taimí, y la Inchel, Rodríguez, Miranda, le hacen llaves, de estrangulación, le dan piñazos, si, la niña tiene el pelo, muy largo, se enrollan, el pelo, en la mano, la Alan Puerta Piñazo, para la unidad de menores, son trasladados en patrullas, son trasladados en patrullas, le dan puertas, siendo detenidos, en una patrulla, niños, estamos hablando de niños, sí, niños, sí, entonces queremos también denunciar, antes de continuar, que por favor compartan estos señores, es muy necesario, muy necesario, que esto se visualice, lo más posible, esta familia, tenemos que ayudar a estas familias, basta ya de abuso, basta ya de depresión, basta ya de golpes, por favor, compartan esta respuesta, por favor, adelante, nosotros queremos declarar, que nosotros, como única alternativa, que tuvimos ya, como la seguridad del estado, nos confinó, aquí en la provincia de Holguín, dicho por ellos mismos, que no nos van a dejar, allí a llegar, nunca a La Habana, pues entonces, ni tan poco hay cambio de vivienda, ni hay préstamo de cuarto, pues nosotros estamos, hace siete días, en este lobby, del albergue estatal de Cuba, con varios, varios, varias exigencias, como libertad para todos los presos políticos, a Cuba, terrorista, si pudiera separar la cámara un poquito, para que se vean los cachorros, un poco más lejos, por favor, gracias, ahí se ven al revés, pero bueno, ahí se ven al revés, pero bueno, es que yo no sé, yo no sé mucho, de terminar esta cámara, ahí dice, abajo, ya, no importa, las personas podrán, podrán imaginar, podrán de, de virarnos al revés, de una forma, yo voy a tratar de ver si ponga la cámara, que se vea bien, pero bueno, voy a ir hablando rápido, no va a ser que nos tumben, la electricidad, no te preocupes por el tiempo, sí, nosotros, debido a esta protesta, este, esta albergue estatal de Cuba, ¿cómo puedo poner la cámara, para que se vea bien, los carteles? A ver, déjame ver, está en vivo, no te preocupes, nosotros hemos sufrido, nosotros hemos sufrido, repudio, por parte de Mercadio Pistro García, quien intentó golpear, quien intentó golpear, ahora sí, muchas gracias, Fidel, quien intentó golpear, Marta Beatriz Cruz García, encabezado por un grupo de trabajadores, que no están trabajando, como Alberto Barrio, Ana, Ana María, Salvador, Rivero, y Maylen Rodríguez Rodríguez, junto con otros más, también nos han hecho actos repudios, con intentos de golpiza, este hombre, Raciel Morales Carrillo, que es el jefe, el técnico de seguridad y protección, y el de la defensa, de la empresa de Esazúcar, junto con Ramón Ibañez Saldívar, este segundo, muy violento, ya que el jefe de seguridad y protección, a su técnica, acerté, este hombre es un retirado de cárceles y prisiones, y es tan violento, que el 11 de julio, cuando lo convocaron para el parque, donde allí estaban los manifestantes, pues ellos entonces, cogieron, y él le partió la cara, a golpe, y la boca, a una manifestante, nosotros queremos denunciar, que este hombre, es muy violento, y, cuando fuera el repudio de Ramón Ibañez Saldívar, unos tres días, vino Raciel Morales Carrillo, y Ester, Ramón Ibañez Saldívar, y dijo que ellos no iban a permitir aquí estos carteles, que aunque nos tuvieran que matar, ellos lo iban a quitar, yo les dije que bueno, pues entonces, que nuestras vidas, nosotros lo responsabilizaban por nuestras vidas, pero, él intentó quitarle el móvil a la niña, que la niña no estaba grabando, que era otra persona, para golpearnos a la niña, el niño también intermedio, intentó golpearlo también, lamentablemente, hoy, sufrimos, un acto de repudio, por parte de, un borracho, un escoya comunista, un expresidario común, que la seguridad del Estado utiliza, estas personas, para que hagan, estos actos de repudio, estos trabajos sucios, contra los opositores pacíficos, a la dictadura, como, tenemos, una persona, por, por, comunes, por delitos comunes, sí, sí, este hombre es un fosforero, que llena, fosforero en la calle, frente a la clínica, estomatológica, la Mastrapa, este señor, es vecino de aquí, de Cicajardín, quien vive en la calle, 14, entre Cristino Naranjo, entre esta del albergue, y 17, reparto, escalón a Ciudad, él es vecino, de la empresa, de Azuteña, donde están congregados, los trabajadores, es decir, que nosotros, hemos logrado algo, que los trabajadores, no han llegado hasta aquí, a trabajar, es decir, que no, no lo están, aportando en nada, económicamente, a la dictadura comunista, pero, sí, le está aportando, represión, ellos están, a las órdenes, de la seguridad del Estado, porque, este albergue total de Cuba, está saldiado, por la seguridad del Estado, María, porque yo quiero hacer, un ejemplo de esto, que esto que estás diciendo, en estos momentos, esta protesta, que está haciendo, esta familia, en estos momentos, en este albergue, en este tal, ha logrado, esta familia, de cuatro adultos, bueno, los dos niños, no los vamos a meter en esto, a mí, me gustaría dejar, los niños al lado, por ahora, esto es algo, que me gustaría, tratar con adultos solamente, esta familia, de cuatro personas, ha logrado, ha logrado, para realizar, la producción, de este, de este sector, o por lo menos, de esta localidad, una familia solamente, lo único que se necesita, es voluntad, y valentía, una familia, si es cierto, que está tomando, que está teniendo represión, si es cierto, que está teniendo amenaza, pero es una familia, indefensa, ha logrado parar, la producción, de esta, de esta, de esta localidad empresarial, gracias, es solamente, quería aclarar ese puntico, para las demás personas, que tomen nota también, y nuevamente, me gustaría pedirles, que compartan, adelante, discúlpame, que te despejate, este, este chivato, comunista, del grupo de respuesta rápida, este fofrero, llegó hasta aquí, boceando, pero, se mantiene el albergue, con el candado, pero, estamos, a ver, aquí, en este, en este, en este departamento ciudadano, hay un puerto estado, de opinión, donde las personas, pasan, leen los carteles, muchos tiran fotos, y hacen videos, el cual nos alegra mucho, porque, crea estas dos opiniones, y los ejemplos, arrastran, que es lo más importante, bueno, de algo malo, siempre se saca, algo bueno, y eso es lo bueno, que hay un despertar, en este, reparto ciudad jardín, nosotros queremos, también denunciar, que este hombre, vociferando, estaba el candado, estaba, el candado puesto, en la verga, el custodio lo puso, y entonces, nos retó, a que estos carteles, lo hicieron, lo sacáramos, para la calle, que él va a venir, con otras personas más, pero este hombre, siempre trae, un arma blanca, un cuchillo, para según él, defenderse, que nosotros, nosotros somos unos cortes, porque esos carteles, no tienen que estar aquí, sino afuera, que lo sacáramos afuera, que nos va a matar a golpe, reprimiéndose a nosotros tres, fíjense si, iba dirigido, por la seguridad del estado, que entonces, a media cuadra de aquí, del albergue, a pocos metros, se puede decir, estaba concentrado, un grupo, de seguridad del estado, que nosotros reconocemos, porque nos ha detenido, violentamente, esos grupos, que son nuevos, en detenciones, nos han detenido, y estaban allí, preparados, debajo de una mata, también se encontraba, del otro lado, además de la patrulla, también se ha estado pasando, constantemente, frente a la gente, la patrulla, se está manteniendo, constantemente, merodeando, la 433, y la 473, también, merodea, pero también, se sitúa, a pocos metros, de aquí del albergue, es como diciendo, que estamos presentes, nosotros estamos esperando, en cualquier momento, que hagan violentamente, esta albergue estatal, que aunque sea de los comunistas, no respetan, los comunistas no respetan, la infancia, ni las personas, de hecho, a nuestros dos niños, le han asesinado, la infancia, dejándolos sin educación, sin el derecho a la salud, que es un derecho humano, universal, golpeándonos, constantemente, las amenazas, las amenazas, constantemente, que nosotros sufrimos, nosotros sufrimos, una amenaza, un hermano, de la oposición, que se llama, Julio César Álvarez Barrero, que está independiente, en estos momentos, antes de la, de la alianza, de la alianza democrática oriental, pero en estos momentos, está independiente, se dirigía, para aquí, para este albergue, para ver, cómo él podía, dar el apoyo, de una manera o de otra, entonces, cuando se iba, acercando al albergue, fue, detenido, con violencia, por parte de, dos, represoras, de la seguridad del estado, el cual lo detuvieron, para la unidad, el anillo, cinco horas, y allí nos mandaron, a decir con él, de que nosotros tres, por lo que nosotros, habíamos hecho, que estábamos aquí, en protesta, que habíamos paralizado, esta entidad, pues nosotros tres, nos van a meter presos, nuevamente, que nos van a dejar morir, en huelga de hambre, que a los dos niños, Taimiela y Michelle Rodríguez Miranda, hijos de mi hermana, Ada Iris, los van a encarcelar, en una cárcel, infanto, juvenil del Minin, donde allí se comete, todo tipo de atrocidades, y violaciones, fragantes a derechos humanos, y sexuales también, por parte, de represoras del Minin, allí, que están, supuestamente, cuidando, guardias, los guardias del Minin, porque eso, escárcel, infanto, juvenil del Minin, si los niños, tienen la determinación, y dicen, si ellos, no meten presos a ellos, ellos se plantarán, en huelga de hambre, hasta la muerte, porque los muchachos, están cansados, de tanta, primero, los muchachos, viven bajo un estrés contante, un terror, los niños, son víctimas, de un terrorismo, de estado cubano, constantemente, tienen el miedo, de que van a ser golpeados, van a ser quemados vivos, ya que los muchachos, nunca se le olvidará, de tantos actos de repudio, desde que nacieron, nosotros, fuimos primero testigos, y después opositores, pero los niños, nacieron, ya siendo nosotros, opositores, mi mamá, nunca fueron pioneros, nunca fueron pioneros, y eso los conllevó, a golpizas brutales, dentro de la escuela, perpetradas por maestras, profesores, y, pioneritos chivatos, como el Che, pues entonces, los llamaban terroristas, a los muchachos, los atacaban moral y políticamente, con tan solo 6, 7 años, sí, sí, es un asesinato infantil, le asesinaron la infancia, pero le quieren asesinar, también, los niños están en estos momentos, sin presente y sin futuro, fíjense, si la dictadura comunista, se ha ensañado con nuestra familia, que la niña, con 16 años, la dejaron, en sexto grado, y el niño, con 15 años, lo dejaron en cuarto grado, donde ni siquiera, aquí en Cuba, ni en ningún otro país, aquí en Cuba, para trabajar con personas particulares, con cuentas propias, lo primero que le miden, es el nivel cultural de una persona, y cuarto y sexto grado, es primaria, semianalfabeto, y no tiene ninguna posibilidad de trabajo, ni ningún sustento económico, el niño, lamentablemente, nació con una atrofia cerebral, donde, donde él tiene sus pequeños problemas, de, un pequeño problema de retraso mental, pero él entiende mucho, él se asusta, muchísimo, cada vez que hay, ese es el tipo de niños, que se le da mucho más atención, a ese es el niño, que se le da más atención a cada vida, en lugar de retirarle, el derecho al estudio, a ese tipo de niños, se le debería, debería de prestar mucha más atención, porque esos son niños que llevan atención especial de educación, pero bueno, eso es Cuba, y eso es lo que sucede en Cuba, yo no puedo decir que es algo que es demasiado, aparte de los niños, seguimos con las amenazas referidas por parte de la seguridad del estado, que nos mandaron a decir, que a los niños los van a encarcelar en una cárcel infantil o juvenil, que Jehová los retenda, porque eso conllevaría la muerte, y eso no lo queremos nosotros, entonces, que los cuatro perritos de la familia, los van a sacar de aquí, los van a botar de la albergue para la calle, para que los maten, y mi mamá, como está enferma del corazón, y con tanto sufrimiento, que va a sufrir, entonces, ella se va a morir, del corazón de un infarto, entonces, para que van a destruir toda una familia, nosotros queremos decirle a la seguridad, yo solo, a la seguridad, una situación que ha dado tu mamá, cuando ustedes han estado presas, y es realmente, es un abuso, con una persona que esté además, con ese padecimiento del corazón, y tener que presentarse, estar presos constantemente, constantemente, porque, las detenciones a esto, sobre todo a Anaíris, a Anaíris, y a Fidel, han sido dos y tres veces al año, imagínense, y por días y días, a veces sin saber, dónde han estado ustedes, casi todos, una persona que tiene salud normal, ya tiene dificultades, imagínense una persona, que ya tiene de antemano, esa situación de salud, ese problema del corazón, hermana, nosotros, cuando nosotros, salimos a la vía pública, es casi todos los meses, a exigir la libertad inmediata, a todos los presos políticos, porque son inocentes, la libertad y la democracia, para el pueblo de Cuba, y exigiendo el derecho, a nuestra vivienda, en la calle, nosotros, en el 2017, nuestra primera sanción política, fue un plan de privación, de la libertad, en régimen severo, el cual nosotros no acatamos, ni nos vestimos nunca de preso, nos conllevó, torturas físicas y mentales, el cual a mi hermano, igual que la instrucción penal, ha sufrido, las torturas estas, que de régimen carcelario, los que le llaman el ocho, lo amarran, lo amarraban en crucetas, hasta tres horas, lo levantaban, como un puerco, así, cuando le hacen el ocho, y lo dejaban caer, para que se le partiera la cara, o la boca, cualquier cosa que lo cogiera, fuerte contra el piso, lo batían, a nosotros nos trasladaban, para el hospital, a nosotros nos trasladaban, para el hospital, con las boas, a las mujeres no se le ponen las boas, porque las boas, es las cadenas, de pies, manos y cintura, cosa, que, no está permitido, en las mujeres, y eso lo hicieron a nosotros, nosotros, nosotros tuvimos, en nuestra primera sanción política, 27 días, en huelga de hambre, tomando agua, hasta terapia intermedia, que se nos otorgó, una licencia extra penal, en ese momento, nosotros lo aceptamos, porque nosotros, no sabíamos, que era estar preso, en la casa, que es una persona, que no es compatible, con régimen penitenciario, pero en el día de hoy, que nosotros tenemos, por tratar de llegar, hasta La Habana, un proceso en curso, un proceso penal en curso, por un supuesto desorden público, entonces nosotros, nos liberaron, de instrucción penal, con una OCA, una obligación contraída, en acta, una medida cautelar, donde lo primero, el primer aspecto, es, que nosotros, no podemos salir, de la provincia, para eso lo hicieron, y que tenemos que firmar, los 11 y los 26, en la unidad, de instrucción penal, cosas que nosotros, que nos estaban filmando, con una cámara grande, la seguridad del Estado, a cada uno, porque nos tenían separados, nosotros le dejamos, bien claro, cada uno de nosotros, nuestra postura, que íbamos a seguir, íbamos a seguir saliendo, para la calle, exigiendo la libertad, a los presos políticos, exigiendo el fin, de la dictadura, genocidio y terrorista, de Díaz-Canel, exigiendo, nuestro derecho, a la vivienda, que es un derecho humano, y que todo esto, lo ha conllevado, la seguridad del Estado, que nos vamos a firmar, nos firmamos los 11, nos vamos a ir los 26, y nos vamos a ir, nunca en las sanciones políticas, en las dos sanciones políticas, que hemos tenido, no hemos firmado, no hemos ido, a tribunal, cuando se nos ha llamado, mucho menos, lo vamos a hacer, es decir, para, si ellos quieren, hacer otro juicio, que se hagan ellos mismos, una farsa ahí, ellos mismos, se celebran un juicio, ellos mismos, nos condenen, siendo inocentes, y entonces, nosotros no vamos a ir, si nos llevan, como ellos dicen, con las boas puestas, pues entonces, vocearemos, vocearemos, hasta que nos maten, porque nosotros, dentro de una sala, no vamos a estar, porque todo el mundo sabe, que aquí en Cuba no hay justicia, cuando el detenido, por cuestiones políticas, es tanto común, como por políticas, pero en cuestiones políticas, llega a un tribunal, ya está sentenciado, aunque sea inocente, nosotros queremos, nosotros queremos decir, de que nosotros sabemos, la magnitud, de esta protesta, porque, de este paro, que hemos logrado, porque, esta empresa está paralizada, hay varios, hay varios de sus trabajadores, asediándonos, pero no trabajando, pero no trabajando, reprimiendo, reprimiéndose, entonces nosotros, no vamos a levantar, nosotros no vamos a levantar, esa protesta, hasta que se logre, el cambio de la vienda, para el centro, de la ciudad de Holguín, donde, nosotros tenemos, la casa, de hecho, queríamos comentar, que, nosotros pusimos, un teléfono, la tía de nosotros, había puesto, un carterito, con que se vende, porque la casa es propia, de mi mamá, una herencia, de sus padres, que se la dejaron, y entonces, ella había puesto, un número de teléfono, de una persona, y, esa persona, la llamaron, y le dijeron que, eh, que, habían retirado, alguien, habían roto, el cartel, lo habían quitado, y que entonces, que ahora no se sabe, es decir, que no hay ahora modo, uno ha intentado, vender la vivienda, para comprarse otra, pero, eh, desgraciadamente, el pueblo de Cuba, tiene, no tanto miedo, ¿ves? Porque en cualquier momento, eh, todos, salimos a las calles juntos, y logramos, el fin, de la dictadura, amén, las puertas de la libertad, están, solamente, estamos esperando, el momento, se ha ido, trabajando, educando, concientizando, al pueblo, en que, existe una dictadura, hay mucha represión, sí, y que la rebelión, es la solución, hay que, hay que, hay que tomar las calles, hay que exigir, como en todos los países, el paro nacional, las huelgas nacionales, que son muy efectivas, para lograr, la libertad, la democracia, en una dictadura comunista, como esta, y genocida, es decir, que la seguridad del estado, mandó, a que rompieran el cartel, porque allí, en la calle de libertad, hay dos cámaras, por no haber, una de un bombillo, que coge cinco kilómetros, completo, hasta el parque, hasta el flore, hasta el parque, Calesto García, y más, y otra chiquita, que es la que da la vuelta, cada cinco minutos, que es la flaquita, es decir, esa casa, se encuentra siempre, vigilada, por la seguridad, del estado, aunque por, por atrás, se han metido, y han ido vandalizando, lo poquito que tiene, uno le quedaba, por ejemplo, tres camas, que habían allí, ellos, cogieron, y, cuando vandalizaron, en este último acto, terrorista, por parte de la dictadura, y de los grupos, de respuesta rápida, le rompieron, las patas, a las camas, es decir, que cuando nosotros, nos cambian la vivienda, baja para que vean, el culo, que estamos portando, patria, y vida, y libertad, hace falta, la libertad inmediata, rápido, para este pueblo, de Cuba, entonces, decir, que nosotros, tendríamos que dormir, o en el piso, o ponerle a la cama, ve, bloques, y se robaron, hasta por la parte de atrás, hasta las luces, las lámparas, las lámparas, que nosotros, teníamos puestas, son un grupo, de respuesta rápida, que no tienen como comunista, el comunista, no tiene ningún prestigio, el comunista, es desgraciado, es ladrón, es de doble moral, doble moral, porque empezando, que todas las familias cubanas, estos éxodos, que se han ido produciendo, el 90% de éxodo, lo ha incrementado, la dictadura, para qué, porque en cada casa, alguien de afuera, está ayudando, a su familia, a poder comer, porque si no hubiera, quien ayudara, a ningún familiar de afuera, va a andar un peso, y todo el mundo, se viera con hambre, esto es una locura, todo el mundo dice, no, pero no, yo no me puedo morir, claro, también el caso, de los opositores, que si, realmente necesitamos ayuda, porque por ejemplo, nosotros mismos, que hacemos, ay que clase de aire, tantas prolongadas, huelgas de hambre, que mi hermana es epiléctica, hemos debutado, con una diabetes, con 33 años, el oxígeno, no nos llegó al cerebro, nos dan unas lagunas mentales, que dice el neuro, que nunca nosotros, nos vamos a poder recuperar, a mí me sube la presión, es emotiva, emotiva, y entonces, si necesitamos, cuando hemos salido, de las huelgas de hambre, desgraciadamente, al no tener comida, hemos tenido que, el huelguista, tiene que tomar, empezando a tomar líquido, para ir adaptando, su organismo, nosotros rápido, es lamentable, tener que decirlo, pero no nos da pena, teniendo que comer, rápidamente potaje, y arroz, porque no hemos tenido, otra economía, porque la gente dice, no que si ustedes son vagos, no nosotros no somos, vamos a aclarar algo, y para, ¿a quién se le ocurre, decir algo así? Personas inescrupulosas, las ciberclarias, ciberclarias, mi hermana y yo, exactamente, los bloqueos, los bloqueos y punto, mi hermana y yo, limpiamos, pero la seguridad del Estado, va más atrás, y le dice a esas personas, que si no nos sacan, o, les bestan sus visas, algunos que viajan, o de lo contrario, les van a hacer la vida, un yogur, mi hermano, es ayudante en el bañil, pero le hacen lo mismo, por ejemplo, una ciberclaria, me escribió ayer, por spam, porque tenemos los facebook, configurados, para que no, ninguna ciberclaria, pueda entrar, es decir, puede reaccionar, pero no puede comentar, el que no es amigo, no puede comentar, el que no es amigo, no puede comentar, sí, y todos los que nosotros tenemos, son anticomunistas, comunistas, por supuesto, se va para afuera, para afuera de los perfiles, y entonces le decía, la viva estampa, estas dos mujeres, la viva estampa, de la miseria, y la agonía, se ve en sus caras, el reflejo, de la hambruna, tan grande que tiene, bueno, si nosotros desde niños, hemos pasado a, pero lo que realmente tenemos, es ser de libertad, ansias de libertad, como lo tiene todo, el pueblo de Cuba, entonces, eso es culpa de Cuba, porque aunque trabajes, desde que amaneces, hasta que oscureces, también tienes hambre, aunque trabajes todo el día, con el dinero que se gana en Cuba, ni siquiera puedes comprar, no puedes comprar absolutamente nada, o sea que, no sé cómo tú dices, la persona que reciba, la ayuda exterior, que prácticamente, de eso también, es de lo que vive, la dictadura cubana, entonces, por eso es que quizás, puedan tener un semblante, un poco mejor, pero la persona que vive, solamente de su trabajo, debería ser suficiente, tener un trabajo, y poder sustentar, y tener ese trabajo, digno, en Cuba ni siquiera, eso se puede hacer, así que, claro, pero lo que debería, lo que debería de hacer, el presidente de Estados Unidos, es coger una lista, y todos los comunistas, no dejarles que, que sus familias les ayuden, ¿para qué? Para obligarlos, a salir, ya eso es otro asunto, que vamos, que podemos dejar por otra parte, porque no vamos, sí, sí, claro, y pensar, si el gobierno de Estados Unidos, está tan en contra, del régimen cubano, eso es otra, eso es otra parte, porque todos sabemos, que la complicidad que existe, es por detrás, pero bueno, vamos a dejar eso, para otro momento, porque si verdaderamente, volvemos al tema, si el gobierno de Estados Unidos, quisiera, que apretar, económicamente, al régimen cubano, eso hubiese pasado ya, sabemos eso también, así mismo, mi hermana, queremos denunciar, el hostigamiento, la persecución política, las amenazas de muerte, y de encarcelación, contra nosotros, contra Maidol y Leiva Portelli, Fidel Manuel Batista Leiva, Nairi Miranda Leiva, que le habla, Nairi Miranda Leiva, y contra mis dos hijos, Taimía, Nairi Michelle, Rodríguez Mirajuda, menores de edad, menores de edad, hace falta por favor, de divulgar, exactamente, los organismos, internacionales, como la industria, yo les pido, a todas las personas, que están acá conectadas, señores, que traten, de divulgar esto, que traten, de compartir esto, en cada grupo, que ustedes puedan, en cada plataforma, que ustedes puedan, en el link, también además, que estén atentos, a lo que está aquí pediendo, y que se me va, se me va la, va la, que estén atentos, a esta familia, acá en Facebook, son tres perfiles, es el de Adairis, Miranda Leiva, Ana Iris, Miranda Leiva, y Fidel Manuel, se me pide siempre, el primer apellido, Batista, Batista, verdad que sí, Fidel Manuel, Batista Leiva, estén atentos, a esos tres perfiles, yo también, en mi perfil, además, comparto, todas las cosas, que ellos hacen, además, también, en Twitter, como la familia, Miranda Leiva, por favor, a su situación, divulguemos, visualicemos, a esta familia, que está en grave peligro, esta es, estas son las verdaderas cosas, que les debemos visualizar, esto tiene prioridad, estas personas, están en peligro, inminente, en el día de hoy, están en Puebla, están en protesta, por siete días, y están en un extremo, peligro, de, de, de violencia, y que incluso, pudieran llegar, a la familia, de los ciudadanos, además, de una familia, súper frontal, súper valiente, que se las está jugando, solos ahí, porque vamos a ser sinceros, señores, están solos, están solos, luchándoselas solos, y eso no es, porque al final, el resultado, lo van a ver todos, y no es justo, que sean ellas los únicos, que estén luchándoselas solos, al menos, si no van a unirse, a esta, si no van a unirse, a esta acción, como tal, al menos, divulguemos su trabajo, denunciemos, por lo que ellos están pasando, y cuidémosle, de esta forma, porque divulgándonos, divulgando este problema, esta, esta represión, también nos estamos protegiendo, así es que, les pido, por favor, comparten, donde puedan, todas las partes que puedan, todas las plataformas que puedan, nosotros queremos darle, queremos darle las gracias, a todos los amigos, hermanos, de lucha, que de una manera u otra, están al tanto de esta familia, hay una hermana, que para guardarle la identidad, que es una hermana cristiana, madre de dos niños, que está en estos momentos, activa, viendo este programa, mi hermanita, que Dios te bendiga infinitamente, que siempre estás al tanto, de nosotros, que te queremos mucho, de verdad, porque, no podemos decir, revelar tu nombre, porque, este, este espacio, lo está viendo, tanto los amigos, como los enemigos, y lamentablemente, la dictadura comunista, ya en los Estados Unidos, también tiene enemigos, que atacan, a los opositores, que luchan, que todavía, que ya en tierra, libertad, siguen apoyando, ayudando, para que Cuba, sea libre, independiente, y democrática, muchas gracias, de verdad, por todo, por el apoyo, le rogamos, a todas las personas, buena voluntad, que nos apoyen, visibilizar, visibilizar, esta grave situación, que esto, nosotros estamos, en peligro, inminente, de encarcelación, y conllevaría, la muerte, solo Dios, todopoderoso, es el único, que va a, va a obrar, con poder, creemos, y decretamos, que cuando Dios, está en silencio, porque está trabajando, y nosotros, tenemos que ver, una respuesta, de los cielos, porque sobre gobierno, y potestades, reina Dios, y reina sobre, esta dictadura, comunista, que el Dios, todopoderoso, es quien va a traer, la libertad, para Cuba, entonces, estamos bajo, o ayuno, oración, constantemente, para que sea Dios, el que le dé, la solución, a esta grave situación, Miranda Neiva, y nosotros, estamos, estamos cansados, emocionalmente, los muchachos, muy deprimidos, mi hermana, tiene que darle a veces, sus ansiolíticos, porque se deprimen mucho, la niña padece, de una urticaria, crónica, por estrés, donde se inflama, completamente, la boca, los ojos, las manos, los piecitos, se le cierran, las vías respiratorias, cuando está en crisis, con mucho, estrés, entonces, constantemente, está en un sobresalto, los muchachos, no tienen paz, paz mental, por culpa, del terrorismo, de Estado cubano, que estamos sufriendo, esta familia, en el día de hoy, queremos también, por favor, que todo el mundo, que pueda, visibilizar el caso, de nuestro hermano, que estimamos, y queremos mucho, Giovanni, Rosel, García Caso, manifestante, del 11 de julio, de aquí, de la provincia, de Holguín, sentenciado, sentenciado, a 15 años, un padre, de familia, con tres niños, chiquitos, que esa familia, está destrozada, está desesperada, hoy, lleva 12 días, lleva 12 días, plantado, en huelga de andres, un hermano, que tiene una valentía, y una convicción, firme, de que, es mejor morir, que vivir, toda una vida, de rodillas, este hermano, el órgano, represivo, de cárceles, y prisiones, lo quiere dejar morir, y está torturando, a su familia, esa esposa, a Maylin Sánchez, su hermana, ¿cómo se llama la hermana? Ay, ahora, es amiga nuestra, en Facebook, Yamilka, Yamilka García, son los tres niños, por favor, que visibilicen, el caso, de Giovanni, Rosel García, acaso, y de todos los presos políticos, por favor, y de todos los presos políticos, y pedir por la libertad, de los presos políticos, exactamente, yo tengo casi, no batería, no quiero que esto se vaya, antes de yo poderlo terminar, me quedan tres, tres, he estado tratando de verlo, de la batería, nuevamente, todos, por favor, que compartan, no quería despedirnos, antes de, también, agradecer a la plataforma, de la nueva Cuba, muy importante, agradecer a esta plataforma, que ha sido tan importante, y tan amante, por visualizar, el caso, de la pandemia, de la pandemia, sobre todo, durante los últimos, siete días, se han mantenido, visualizando, todas las protestas, y todo el tipo de represión, que ha sufrido esta familia, también les pido, a los que, a los que estén acá, con nosotros, que le den un, que le den un, seguimiento, a esta página, muy importante, que ha sido un trabajo, muy, muy, excelente, en, en, en esta labor, de denunciar, las, las, represiones de Cuba, a ustedes, por supuesto, mucha suerte, espero que todo les salga bien, espero que la, la represión no llegue al extremo, que no debe llegar, a los que están acá conmigo, por favor, que parten para que eso no suceda, y, les deseo, una linda, eh, tarde, y bendiciones para todos. Que Dios bendiga, a la nueva Cuba, esa plataforma, y muchas gracias a usted, mi hermana, Ismaray, a la nueva Cuba, y a todos los hermanos, que hayan compartido, y que compartan. A Libertad Cuba, también, a Anabel, y, a Zana, sí, a La Empaparazzi, que también está dando difusión, a, a, al caso de nosotros, y, a todos, a todos los hermanos, por favor, lo que se nos hayan quedado, discúlpenme, un fuerte abrazo, se les quiere, en Cristo Jesús, demandemos, eh, tiempo de, de victoria, de gloria, para el pueblo de Cuba, para esta nación, y para nuestra familia Miranda Leiva. Muchas gracias, Ismaray, mi hermana, para ti, porque siempre te he llamado a cualquier hora, y siempre has respondido. Y a la nueva Cuba, y a la nueva Cuba. Que Dios te bendiga, y que, eh, Dios te conceda mucha salud, suerte, prosperidad, y larga vida para ti, y toda tu hermosa familia. Muchas gracias, para ustedes también, y ese día llegará, llegará, ese día que puedan tener esa paz, esa paz total, y libertad. Así es que, bueno, los que están acá conmigo, nuevamente me despido, nuevamente les pido que compartan, que tengan un lindo día, y sigamos el caso de esta familia, por favor, por favor, sigamos el caso, esto es una familia que es diario, los acontecimientos con esta familia son diarios, hay que darle seguimiento. Por ahora me despido de todos, y con ustedes me mantengo en contacto, la familia Miranda, en cualquier momento. Así es que chau, chau a todos, gracias. 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 Gracias.